Bienvenidos al escarabajo de orden. Aquí estamos en la transmisión de un nuevo video de nuestro canal para todo el público hispano parlante. Hoy vamos a hablar de una nueva visión del mundo moderno desde la filosofía y psicología de la nueva época histórica. Este material está presentado por la Escuela de Psicología y Filosofía y Humanidades Aztlán, cuyo director es Leona Zulay, que está aquí con nosotros, y vamos a estar tratando una nueva visión de la filosofía y la psicología. Bueno, le damos un saludo a Leona Zulay, que es director y filósofo de nuestra escuela, y a la profesora Florencia Santoni, que nos están acompañando para este diálogo. ¿Qué tal? Bien. Bueno, hoy vamos a desarrollar en este video temas importantes para el hombre moderno, desde la filosofía y de la psicología de la nueva época histórica. No desde la ortodoxia, de la filosofía de la academia, de la universidad, sino algo mucho más práctico, mucho más real. Y después vamos a ir planteando los números y vamos a hacer un diálogo de preguntas y respuestas para que se aclare bien al televidente de lo que estamos hablando. La filosofía es un conocimiento muy antiguo y es el conocimiento que engloba todos los conocimientos, por lo menos si era en la época antigua. Nosotros vamos a hablar de la filosofía de la nueva época histórica, que es una ciencia para elevar el ánimo del individuo y para desarrollar una nueva característica de vida. Y hay otra filosofía, que es la materialista, racionalista, especulativa, que es la que se enseña en la facultad, donde se dan miles de datos, sin entender muchísimo de eso, ni de los profesores ni de los alumnos, que mucho no sirve. Así que esta filosofía, como era en la antigüedad de Grecia, es bien práctica. Acredemos que la palabra griega, filosofía, es amor al conocimiento. ¿A cuál conocimiento? A todos los conocimientos. No es una tecnología como la presenta hoy en la universidad cerrada y estructurada. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver unas ideas de cómo conoce el hombre, cómo se conoce a sí mismo, cómo conoce el mundo y cómo estudia el conocimiento humano desde el punto de vista histórico, personal, social y político. Entonces, vamos a plantear una pregunta. Destinamos este conocimiento y su desarrollo para aquellos que no están satisfechos con la vida común actual. Que sienten que debe haber algo más que el éxito y el fracaso, que es la dualidad que nos impone la vida moderna. Y que hay algo más de lo que aprendimos en la escuela, en la educación general, de lo que hemos recibido en esta época del siglo XX donde hemos nacido, luego del siglo XXI, que es la conciencia adquirida de esta época histórica. Cuando una persona siente, es decir, sentir, no que piensa, sino que siente, tiene una intención interior, un estado de ánimo, que no se siente bien con esta forma de vida, que algo no trastorna. Entonces ya está preparado para indagar, para reflexionar, para buscar respuestas a este problema. Decía, estamos hablando de la historia de la humanidad, y la historia de la humanidad es la humanidad y nosotros somos la humanidad. Entonces hoy, en este momento, estamos haciendo la historia moderna. Los humanos modernos, como los antiguos, hicieron la historia anterior, del cual nosotros hemos heredado muchísimas cosas buenas y malas. Decía Shakespeare, en uno de los famosos libros de él, al final, que era la historia, y un personaje decía, es un cuento relatado por un idiota gritando cosas sin sentido desde una torre. Es decir, desde el punto de vista común, racionalista, sin estudiar las causas de la historia. Quiso decir él con eso. Ese genera una historia de crímenes, de remuneramiento de sangre, frustraciones. Ahora, cuando esta clase de persona, estoy hablando del que se da cuenta, la persona que se da cuenta de la existencia de progreso moderno ya es muy dudoso, y que todo empieza y termina antes de haber empezado su vida, entonces está en la situación y capacidad de interesarse por un nuevo conocimiento. Bueno, acá usted está planteando algo que todos podemos de algún modo sentir, como decía usted acá, que hay un gran descontento con todo el sistema de vida actual. Así es. Sin embargo, no todo el mundo tiene esta reacción que usted dice, o este principio de reacción filosófica de darse cuenta. Por supuesto. Es decir, todos nosotros somos diferentes psicológicamente. Hay gente más inteligente, hay gente menos inteligente, gente con más intelecto, gente con menos intelecto, eso es normal, cada uno lo puede verificar en el mundo en que hoy vivimos. Entonces hay gente que le interesa los problemas más profundos, o que el mismo sufrimiento lo induce a buscar respuestas, y hay otra que le resulta muy embarazoso, muy complicado y no quiere saber nada. Esa es la realidad del doctor Bando. Una pregunta, ¿no? Porque recién estabas diciendo que era dudoso el progreso hoy en día, ¿no? Y pensaba que en los últimos dos siglos la idea de progreso se asoció con el progreso técnico. Claro. ¿Y habría otro tipo de progreso entonces que no sea nada más el técnico o el externo? Por eso, vamos a explicar. En el mundo, en nuestro mundo moderno, materialista, ¿cierto? ¿Cuál es el materialismo? El progreso es el progreso científico-técnico. En los pueblos antiguos, donde el conocimiento era una unidad de todos los conocimientos que hoy están fragmentados, el progreso era la evolución de la conciencia del ser humano. En la existencia física. ¿Pero qué era para ellos la existencia física? Algo que nosotros olvidamos. La vida es una escuela y los eventos que tenemos en la vida son los exámenes de la vida. Ese es un conocimiento perdido. Vamos a ver que hemos perdido muchos conocimientos. Veamos el segundo punto. Cuando se comienza esta búsqueda con espíritu sincero y verdadera profundidad, de otro modo, de una forma superficial no llega a ningún lado. Tiene que ser con una intención honesta, profunda, con sentimientos superiores, que ya lo hemos perdido, y con reflexión. Entonces, con esas condiciones se tendrá la certeza de que existe gran número de testimonios de la historia trascendente del pasado. Porque la historia del pasado es muy trascendente, aunque el historiador moderno nos diga otra cosa. Nosotros, todos los seres humanos, somos producto de la causa histórica del pasado. Así que es interesante buscar primero las causas para ver por qué los efectos son como son. Hay una historia que no nos han contado. Esto también pienso que es importante, ¿no? Claro. Hay una historia oficial, como ya sabemos. Es decir, si hay una historia oficial, una, debe haber otra que no es oficial. Entonces, trataremos de ver la otra. Porque, una pregunta, ¿no? Tendemos a ver a los pueblos antiguos como primitivos, normalmente, y nuestra civilización se tiende a interpretar como el sumo máximo, ¿no? De desarrollo. Exactamente. Se cree que los pueblos antiguos eran primitivos. Porque no se ha estudiado realmente, y confundida con sinceridad y honestidad, la cultura, la vida de los pueblos antiguos, en toda su forma. No se ha estudiado, sino que se ha proyectado del mundo moderno en forma errónea que eran los pueblos modernos. Si estudia con profundidad, veremos que no es así. Vamos a ir viendo. Entonces, estas ideas del estudio de la humanidad de este punto de vista apuntan, sin lugar a duda, hacia otra clase de conocimientos y otra clase de significados de la vida. O sea, otros conocimientos distintos que el científico y el técnico, que también sirven, pero hay uno superior a él, que es el ser humano en la existencia, y cómo puede pasar los exámenes de la vida bien, ¿no es cierto? Ese es un conocimiento olvidado. Por ejemplo, hay una antropología moderna, pero ¿qué estudia la antropología moderna? ¿Cómo viven los indios, los africanos, etcétera, etcétera? No, la antropología más de este tipo de escuela nuestra es cómo conoce el hombre su existencia y cómo decide hacer su existencia. O sea que hay una cantidad de conocimientos que es la educación que hemos recibido. Que hemos perdido, que hemos perdido, se ha perdido. Conocimiento perdido, no es que no exista ese conocimiento, se perdió. A través de los siglos por la decadencia que hubo históricamente que va a ser tema de otro bien. Veamos el tercer punto. En todo este conocimiento antiguo, que es válido hoy también, siempre el tema era el mismo, se referían siempre a la transformación definida y comprobada de la conciencia humana. Por ejemplo, tenemos el famoso dicho de Sócrates, conocete a ti mismo. O sea, es tema del autoconocimiento, hace dos mil quinientos años. Por lo tanto, si se planteaba esa pregunta en aquella época, no eran tan primitivos. O sea que de todo lo que uno puede aprender en la vida, que es muchísimo el conocimiento, ¿podríamos decir que hay que empezar por el conocimiento de uno mismo? Eso era lo que decía Sócrates. Hay que empezar por el conocimiento de sí mismo, ¿por qué? El hombre, en cierta medida acá, dentro de la línea humana, es el centro de la vida de la historia de la humanidad, del ser humano. ¿Y de dónde parten las acciones del ser humano? De su sentimiento y pensamiento, de su psiquismo, de su conciencia. Todo lo creado externamente, de objetos, de todas las ideas humanas, a partir de hoy de la mente humana. Por lo tanto, hay que estudiar qué es la conciencia humana. ¿Por qué funciona mal o bien? ¿Cuáles son las causas de cómo funciona mal o bien? Vamos a ver. Era una transformación que podía realizarse en sí mismo y el desarrollo distinto y cierto de una verdadera evolución que puede producirse en él. ¿Cuándo? Cuando conoce bien un saber, cuando comprende bien este saber, que no es entender, sino comprender, que son los objetos distintos, gradualmente, que le va a indicar lo que tiene que hacer correctamente en su vida para que haya evolución después de la muerte. Porque nosotros nacemos y estamos en la escuela de la vida y evidentemente que nos movemos a la escuela de la vida con distintos eventos para distintas personas y distintas culturas y luego morimos físicamente hablando. Bueno, hay un examen de lo aprendido y si no se aprueba el examen hay que volver a repetir la escuela. Es como en la escuela del Estado, si repito el colegio primario o secundario, tiene que volver a empezar, ¿cierto? Si hay las leyes en el mundo humano, bueno, las leyes cósmicas, que son superiores al humano, y vienen desde allí. Bueno, realmente, una pregunta, porque hoy no hay un significado verdadero acerca de lo que es la vida y tampoco está esta idea que usted está explicando. Bueno, hay un significado que es el materialismo. Falso, claro. El dictado materialismo es que para muchas personas es cierto, porque no saben mucho, que la vida es material y que vos nacés y te morís y no existís más. Realmente eso no es así. Y si hay conocimientos nuevos que han venido en el siglo XX de Oriente, que se habían perdido en Occidente, donde hay etapas de vida anteriores y posteriores a esta etapa de vida. Así que lo que muere es el cuerpo físico. Bueno, entonces, en una escuela, ¿qué hace uno? En una escuela viene a aprender. Si no aprende bien, repite. Y si va aprendiendo, va evolucionando, va cambiando. Bien. Debemos entonces, decimos que toda esta historia antigua constituye una parte en el trabajo interno de la humanidad para la evolución histórica. Y además ellos afirmaban que el hombre debe morir en forma definitiva para sí mismo en el aspecto psicológico, con los viejos conocimientos, los viejos hábitos mecánicos, y nacer nuevamente. Por ejemplo, el maestro Jesús dice debe tener un segundo nacimiento. ¿A qué se refería? Nacimiento psicológico. Nacimiento del conocimiento psicológico de la existencia. El segundo nacimiento. Bueno, en el mundo oriente hablan de un tercer nacimiento. Nacimiento espiritual. Uno físico. Ya lo vemos. Uno psicológico, que es el conocimiento total de la psique, y el espiritual. Bueno, estamos realmente muy alejados de esta idea de que hay algo más que lo físico. Así es. Esto es bastante grave porque no concebimos que hay algo psicológico. O sea, lo pensamos en términos sociales. En realidad pensamos que hay algo psicológico desde el punto de vista del psicoanágeno. Claro. Que es lo que es en Occidente la psicología. La psicología social. Bueno, que es una pequeña parte del conocimiento psicológico. No es todo. La psicología es una parte, descripción del mundo físico, de los roles del hombre. Y una psicología metafísica, ¿qué pasa con el alma del hombre después? Eso se ha perdido en el materialismo, ¿no? Sigamos con esto. Bueno, sobre todo este conocimiento, que era dejar el ego, morir con ese ego de conocimientos antiguos, y si se moriría de una manera correcta, es decir, que era una educación que había, decía, nace como un hombre nuevo, con otro conocimiento en su conciencia. Con un nuevo conocimiento en su conciencia, iba a enfrentar la vida de otro modo. No tan elemental como se hace en nuestra época, sino con muchos datos verdaderos de acerca de lo que es la escuela de la vida. Por ejemplo, se llamaba en el... Yo doy ejemplos históricos de antiguas culturas. En el budismo, se llamaba el hombre totalmente consciente. La psicología budista. Para distinguirlo del hombre ignorante. Es decir, el hombre consciente, en el sentido de nuestro conocimiento, es el que tiene pleno conciencia de toda la psique. El hombre ignorante tiene conocimiento de su pequeña individualidad cotidiana de vigilia. Nada más. Así que no tiene todo el conocimiento. Y este hombre ignorante está condicionado totalmente por lo externo y sujeto a los hábitos negativos. Y si lo vemos con objetividad, convertido en un verdadero robot. Y este es el conocimiento que hoy tenemos del ser humano. Y el conocimiento interno del alma, sí que quiere decir arma, y espiritual, bueno, ya lo hemos perdido. Ya lo podemos comprobar observando la vida de la gente de nuestro siglo. Esto del hombre robot es algo que ya ha aparecido, ¿no? En novelas, por ejemplo, pensaba en 1984, de Orwell, o en Un mundo feliz, donde se planteaba la idea que en ese momento era para un futuro, y ya es muy actual, de un hombre totalmente mecanizado. Claro. Bueno, esos autores, Cuarto Suble y Orwell, eran profetas en el mundo de nuestro siglo, ¿no? O más adelante, la película esa de Fahrenheit 451, donde se quemaba a los que leían los libros con los libros. Oscuratismo. Se llama oscuratismo en la historia, donde todo el analfabetismo y la ignorancia predominaba. Hoy hay otro tipo de ignorancia que es el materialismo. Puede ser que también se pueda ver esto, por ejemplo, en lo que sucedió en el siglo XX y ahora XXI, donde todo se ha vuelto tan mecánico, todas las proposiciones políticas, sociales, las proposiciones inclusive psicológicas o pseudo filosóficas, llevan a más repetición, a más rutina. ¿Pero acepta? ¿Qué es esto? Vamos a ver un otro punto. Trabajando prácticamente con estas nuevas ideas que el individuo adquiría con esta nueva conciencia, podría llegar a conocer verdaderamente el significado de su vida. Que no es un fin, sino un medio para otros fines. Esto es lo más importante. Hoy se cree que la vida física es la finalidad. La vida física es un fin para un medio superior, que es la evolución del psiquismo, del alma, decían en las religiones, hoy decimos de la conciencia, porque bueno, la psicología ha avanzado muchísimo hoy. La psicología de Occidente que empieza con Freud en el siglo 1890, era muy importante para su inicio, en 1890, pero la psicología avanzó como avanzaron todas las ciencias. Desde la lamparita, de la tecnología moderna, todas las ciencias avanzaron. La filosofía y la psicología en el mundo no tradicional también avanzó. Entonces, inclusive la mecánica cuántica, hoy ya no estudia la onda de las partículas, sino que estudia qué es esa energía llamada psiquismo. Así que hay un gran avance para poca gente que está en la vanguardia. Este avance se plantea necesario en todas las áreas de la ciencia, ¿no es así? Se plantea necesario en todo. Porque la medicina también está necesitada un avance. Como estamos en una nueva época histórica, y se está muriendo una vieja época histórica, ya lo vemos a través de los problemas que hay, se necesita un nuevo conocimiento del vivir. En todas las áreas de la actividad humana. Entonces decimos que la vida es un medio para otro fin. Porque es a través de una lucha contra lo que la vida, los conocimientos erróneos han depositado a nosotros, que el hombre puede progresar. Es una lucha personal del individuo, de la sociedad y del mundo político. No está separado como se para el occidente. El individuo es un individuo social y un individuo humano. Hay la familia, la sociedad, el Estado y la actividad que llamamos política. Así que es todo un solo conocimiento. El conocimiento unificado en la psicología. una pregunta es que puede ser que nos confunda que asociamos la política con lo partidario nada más y no con una idea más amplia de lo que es la política. Bien, eso es lo que dijo Blanetti. Hoy, popularmente, se relaciona lo político con los partidos políticos. Y partido quiere decir que está cortado por la mitad. Fragmentado. ¿Cierto? Entonces, la idea antigua que no había partido por la mitad político. Había una unidad del conocimiento, una unidad de la vida personal, social y lo que llamamos política. Que no es una utopía que se puede volver a realizar. ¿Cómo se puede volver a realizar? Con un cambio de la humanidad a través de la educación. de la educación. Después vamos a ver qué planteamos nosotros como educación. Estas fragmentaciones en lo político también se dan en el área del saber porque está toda la ciencia separada y enfrentada. O sea, que se dan todos los niveles de la vida. Todos los niveles. Sigamos con el siguiente punto. Entonces, es necesario enseñar un nuevo conocimiento para destrabar al individuo de su conciencia dormida. Para esto es necesario un estudio especial, una práctica especial que logre resultados concretos, prácticos. Esta enseñanza no es arbitraria, no es especulativa, es práctica. Bueno, ahí decimos toda esta enseñanza es para practicar. ¿No es cierto? Si yo no practico, no cambio. cualquier conocimiento que yo estudie si tengo que profesional, por ejemplo, tengo que practicarlo para que sea operativo. Esto es una idea muy sensata para los que estamos pisioneros de la pesadilla del mundo moderno, que realmente es una pesadilla. Y es una pesadilla porque, vamos a ver, ¿cómo fue nuestro mundo moderno del siglo XX? guerra mundiales, guerra mundiales, la era atómica, todos los conflictos que la gente ya conoce. ¿Produce eso la felicidad del hombre moderno? No. ¿No es cierto? Entonces, hay un problema, entonces hay que investigar ese problema, que es lo que estamos tratando de investigar acá. Por lo tanto, hay una enseñanza. Voy a dar un ejemplo de lo que era la escuela pitagórica en la Antigua Grecia, que fue uno de los grandes precursores de la educación por Pitágoras. En las matemáticas, en la música, en el arte, en la teoría holística, de todo el conocimiento. Quien realizó conocimientos importantes en esta escuela, el individuo tenía que guardar silencio, o sea, no opinar sin saber, no opinar sin saber, tareas rudas y ejecutar trabajos que los llamaban el fracaso para probar su capacidad de aprender, para probar su capacidad de aprender. Es decir, para eliminar los defectos que tenía, el orgullo, la bandida, el egoísmo, el individualismo. Hoy, si en esta escuela no existe esta escuela que existió, existe el mundo común con este problema. Pero, la diferencia sería en ese caso, ¿no?, que en la escuela pitagórica esas pruebas eran una etapa de transición, ¿no? Era una práctica ordenada, técnica, de esa escuela. Justamente esto que usted está hablando, o sea, tenía que ver con una formación del individuo en relación también, por ejemplo, hoy a la política que tenemos un montón de dirigentes en una situación donde hay gente que no está formada en ética, en conciencia moral y lo que entiendo de lo que hacía Pitágoras era poner énfasis no solo en el área del conocimiento, sino también en la calidad del ser humano. Por supuesto. Que iba a ser parte de ese estado. O sea, por ejemplo, si yo normalmente, en un mundo normal, voy al colegio primario y secundario de la universidad, voy a aprender de alguien que se ve más que yo o no. Sí. Entonces, es lógico, sentido común. Ahora, parece que los que nos dirigen o los que dirigen hoy el mundo en general no tienen esa capacidad de conocimiento. Todos los evangelios explican algunos de estos conocimientos. Por ejemplo, en un lenguaje antiguo de la psicología de aquellos pueblos se usaba otro lenguaje que no es el lenguaje de nuestra psicología. Por ejemplo, el maestro Jesús decía no, no deis perlas a los puercos porque las pisotearán y se volverán contra vosotros. O sea, ¿qué quería decir con esto? Que había que ir preparando a la gente para que pudiera aceptar conocimientos superiores porque el ignorante al no estar preparado actúa de ese modo en contra de lo que se quiere brindar, que se le quiere brindar. O sea, que no valora el trabajo y el conocimiento verdadero y como salvaje se vuelve contra lo que no comprende. El maestro Jesús siempre atacaba la corrupción, la vanidad, el orgullo, la complacencia ante el bien y el mal, la falsedad y el mariseísmo, que son los defectos, los defectos que tenemos hoy la mayoría de la humanidad. Hay que eliminar esos defectos porque si no no vamos a ningún lado con la evolución de la conciencia en esta ronda. O sea, no vamos nosotros adelante con nuestra evolución y tampoco podemos relacionarnos correctamente con los demás porque van de la mano ambas cosas, ¿no? Lo individual y lo social que usted explicaba al principio. Todo está unido. Si yo actúmo como persona psicofísica en el mundo humano, vivo socialmente, laboralmente, profesionalmente, todos los roles, todo está junto, no está nada separado. Esto es como lo que decía Burdió, es que mi forma de ser atrae mi forma de vida. Exactamente. ¿Por qué hoy vamos a separar todos los conocimientos que se refieren al ser humano? Cuando el ser humano es uno solo, que tiene que usar todos los conocimientos que hoy creen que son muchos y son solo uno. Bueno, una persona trata de indagar, de buscar, de pensar, de desarrollar la reflexión. La reflexión se desarrolla, no es algo que pueda hacer uno solo. Tiene que tener una guía para aprender a reflexionar. ¿No es cierto? ¿Qué significado es buscar algo? Dijo él, busca y hallarás. Y el significado es lo siguiente, que al menos uno haya perdido algo, no va a buscar. Por eso dijo busca y hallarás. Que busque lo que perdió. ¿Y qué perdió? Perdió muchos conocimientos verdaderos. Acerca de lo que es el ser humano y la vida. Una pregunta, ¿no? Eso podemos decir que es un arquetipo, ¿no? El del buscador que aparecía representado en muchas mitologías, leyendas, ¿no? Donde el personaje principal emprende un viaje buscando algo que ha perdido. A veces es un objeto. Pensaba en Parsifal, pero hay numerosas historias y normalmente ese inicio de ese proceso empieza sin mucha conciencia, ¿no? Como más guiado por una intuición, puede ser. Por un sentimiento. Un sentimiento que le falta de algo. Se moviliza al héroe, ¿vieron? Los argentinos, el santo, el genio, el héroe. ¿Qué lo moviliza para llegar a esa situación? La búsqueda de un conocimiento lo convierte en un hombre valiente, con coraje, con conciencia. El santo que busca. Y la bondad suprema, la devoción suprema, la misericordia. La bondad, la devoción, el genio. Y una gran inteligencia para toda la vida. El desarrollo del conocimiento. Conocimiento, claro. Son los arquetipos de los errores humanos. Usted había planteado al principio que es esa indagatoria que uno sufre y decía debería, ¿no? Uno debería, no es que va a pasar eso siempre, pero uno debería cuestionarse y ese sufrimiento debería llevar a la búsqueda. Por supuesto. ¿Dónde están hoy los arquetipos o los modelos del santo y del genio y del héroe en el mundo moderno? Para que la población lo diga, no los hay. ¿No es cierto? Bien, vamos a seguir. Quizá uno nunca ha pensado en el significado de su existencia seriamente. Hoy le pasa a todo el mundo eso. O tal vez haya indagado un poco y sucedió que era demasiado desconcertante esta indagación, porque es un mundo muy complejo el mundo moderno. Y que encontraba miedo a realizar esto y que no fue capaz de distinguir. eso es algo que también falta en la psicología moderna. Diferenciar, distinguir el bien del mal. Hay muchas confusiones con eso. Entre la verdad y la mentira también. Entre la espiritualidad y el materialismo. Distinguir con precisión era ser inteligente. Es ser inteligente. Supongamos que esto despierta su comprensión, no tan solo de oído. Entonces está comenzando este trabajo. Puede significar varias cosas. Quizá perdió mucho tiempo en encontrar una verdadera enseñanza. Todo el mundo hoy está en busca de ayuda espiritual, ¿no es cierto? Lo vimos. En el mundo en que vive actualmente y sus pensamientos han pasado por varias etapas diferentes. La siguiente. Empeños, peligros, depresiones, dudas, confusiones. antes de haber podido realizar algo y esto lo mantiene en el mundo de la duda. Una pregunta, ¿no? Sí. Toda esta falta de claridad y confusión que estabas enumerando produce mucha angustia, pensaban, ¿no? Exactamente. Porque el malestar es muy grande. Y eso sí, lo vemos. Bueno, hubo un filósofo del siglo XVIII que era el que dar escribió el tratado de la angustia antes que aparecieron a la psicología que explica la angustia del hombre moderno frente a la falta de los conocimientos perdidos. Y produce también desconfianza y escepticismo. El otro día hablamos de esto y esto ya es una enfermedad grave el escepticismo. Escepticismo, nihilismo, descreimiento, desesperanza. O sea, todos factores negativos para la conducta. ¿no? Reflexionemos sobre esto que estoy diciendo. Si se dice busca y hallarás primero preciso perder. ¿Por qué? ¿Cómo es posible buscar algo si no se lo ha perdido antes? Es decir, algo falta. El sentimiento de que uno mismo se ha perdido en la vida, el sentimiento de reencontrarse con sí mismo, no con el ego, sino con su parte espiritual. Como dijo Sócrates, esto nos trae al comienzo de esta idea que estamos desarrollando. Al sentimiento que la vida no es explicado por lo cotidiano, que tiene otro sentido superior a lo material, más amplio, más elevado. Entonces, el movimiento de la reflexión, el movimiento de la psique con el pensamiento, debe dirigirse hacia el mundo interior. Sentidos internos. Claro, hoy toda nuestra atención es llamada por los eventos externos, ¿no? O sea, esta es la sociedad del entretenimiento, hay mucha información, televisión, medios de comunicación, más todos los eventos que produce esta sociedad que hace que uno no preste atención para nada, ¿no? a su mundo interior. Una sociedad de distracciones, de distracciones, para que el hombre se olvide de sus problemas y no está orientado a solucionar sus problemas. Esto lo vemos hoy en el mundo actual, viendo todos los eventos que hay hoy en la vida moderna, ¿no? Y frente a esto, de mirar al mundo interior, uno se enfrenta en primera instancia con mucho desconocimiento. En nuestro mundo interior, el hombre moderno padece de mucha indonacia acerca de este mundo interior. Claro. Hay que el doctor Jung llamó inconsciente colectivo, la psicología de Oriente lo llama de otro modo, no importa el nombre que se lo dé, es el interior de nuestra conciencia. Es un mundo misterioso para el hombre moderno, pero es posible empezar a caminar hacia ese mundo interior y descubrir las verdades que habíamos perdido. O sea, en ese mundo interior están las soluciones para los problemas del mundo exterior, social, político, económico. Bueno, esto que llama Jung inconsciente colectivo es una especie de biblioteca arquetípica de modelos de evolución. Si nosotros aprendiéramos la forma de conectarnos conscientemente con esto, hallaríamos el conocimiento adecuado para vivir correctamente bien. El otro día estudiábamos que había una analogía muy linda, estábamos estudiando con usted que es el mundo interior y Jung decía que es como un anciano que tiene miles de años de sabiduría y al cual habría que pedirle consejos que están en el interior de nosotros. Bueno, ese es el arquetipo del anciano sabio que está en la mitología, ¿no? Bien. Todas las personas tienen un lado interno que es la personalidad física y un lado interno que es la personalidad psíquica. Hoy se prioriza la personalidad física y se cree que esto psíquico es el cerebro y la conducta hacia lo externo. No es así. Bueno, nuestro tiempo está más empeñado en satisfacer todo lo físico y cuidado completamente en otro aspecto. Y ese es el problema. Debido a esa actitud están los problemas psicológicos. Porque habíamos visto con usted que los griegos tenían dividido el día en tres, ¿no es cierto? Tenían un tiempo para trabajar, te había dicho ocho horas para trabajar, ocho horas para reflexionar y ocho horas para el descanso. Hoy eso no sucede, no hay ningunas ocho horas para reflexionar. No, 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 no. Hoy no hacemos nada, no hacemos eso. No hay ocho minutos. Ni ocho minutos siquiera. No. Pero estaba bien organizada la educación en la antigua polio. Las ocho horas de trabajo, las ocho horas del sueño y las ocho horas de culturización, de aprendizaje. Bueno, ya esos hábitos verdaderos se han perdido, ¿no? Pero justamente León eso es lo que tiene que volver a la humanidad. Bueno, eso es lo que estamos tratando de enseñar. Ahora, el lado más interno por lo general es gobernado por la personalidad física. O sea, el cuerpo físico, los deseos físicos dominan esta conciencia psíquico-espiritual. En lo más profundo, más interno del ser, de la persona, está el ser de la persona, está la esencia de la persona. En este desarrollo debe crecer eso y disminuir la personalidad física, materialista, activa, ignorante, nihilista, escéptica, para que empiece a estar mejor. En realidad, una pregunta, ¿no? Porque vos estás planteando prestar más atención al mundo interior, pero no estás planteando una dualidad entre cuerpo y mente, ¿no? cuerpo y alma, eso es un tema que la historia ya ha sido superado, ¿no? Claro, con esto no estamos diciendo que vamos a separar los físicos de los psíquicos, es una unidad que debe colaborar la vida física con la vida psíquica. El individuo tiene que saber usar en cada momento lo que corresponde. La vida cotidiana del trabajo y las relaciones sociales del movimiento en el mundo físico, bueno, habrá que moverse correctamente con la actividad física. En el mundo psíquico de las ideas, los pensamientos, los sentimientos, es el mundo interior. Entonces, acá la cosa corresponde. Bueno, pensaba que si estudiamos la vida de los grandes seres de la historia, el más contemporáneo Gandhi pensaba que tenía un profundo, al mismo tiempo que era un ser muy espiritual porque toda la base de su acción fue espiritual y él lo cuenta esto, aunque lo quisieron desdibujar hacia algo más político, intervino en la actividad social o política y era una persona muy espiritual. Por supuesto. Gandhi era un Mahatma que como le llamaban en la India, o que era gran espíritu quiere decir. No era un político, pero tenía un ideal político, patriótico, cultural de liberar a la India de la cultura extranjera. Así que se movió físicamente y se movió espiritualmente. Esto también lo vemos, por ejemplo, pensaba en la filosofía china con Lao Tse y Confucio donde hay un aspecto espiritual y político que se unen, no está separado. Es lo que vos decías, que no hay separación en realidad. Nosotros hemos esa separación. Eso lo ha hecho el mundo moderno. ¿Pero por qué sucede eso? Por ignorancia. Por la ignorancia de nuestra cultura materialista atea que hace dos siglos está desviando la humanidad. ¿Y no hay gente que se aprovecha? ¿Qué es la ignorancia? Es no saber. ¿No hay gente que se aprovecha también de esa ignorancia? También es que se aprovecha esa ignorancia. Es otro tipo de ignorancia. Otro tipo de ignorancia, pero es ignorante. Claro. Bueno, sin embargo, es un proceso que tiene lugar gradualmente. Y durante ese tiempo la persona llega a conocerse a sí misma y se da cuenta de que por entero es diferente de lo que creía ser. el conocimiento y el conocimiento de sí mismo. Hoy muy vapuleado también, ¿no? Es decir, uno cree que es lo que le han dicho la familia, los amigos, el entorno, la educación. Su verdadera personalidad quedó tapada en la infancia. Entonces, lo que debe descubrir es su verdadera personalidad. Bueno, nosotros lo llamamos aquí con Gurdjieff y con usted conciencia adquirida que tapa. La conciencia adquirida en la época en que hemos nacido. Entonces, la verdadera personalidad quedó desplazada, quedó dormida allá en el fondo de lo consciente. Entonces, vivimos la vida de la personalidad masificada. Que termina siendo falsa, como dice Gurdjieff. Por supuesto. Bueno, ya vemos los problemas del mundo. Es sentido común. Porque si el mundo estuviera poblado de gente, dirigentes, profesionales, honestos, con conocimiento, con inteligencia, el mundo no estaría como está. Una deducción científica, deducción científica, ¿no? Pues lo puede darse cuenta a quien nos está viendo y escuchando. Bueno, tenemos un artículo en la escuela que usted escribió hace años que a mí me pareció muy claro en esto que dice que no es el querer tener el territorio o el petróleo la causa verdadera de las guerras, sino que son las emociones negativas. ¿Qué es una persona? Son los intereses materiales. Los intereses del mundo material. Por eso recalco el materialismo. Los intereses del materialismo tienen su dogma y tienen en sus pulsiones. Entonces, es el mundo en que viví. Bien. El movimiento de la reflexión sigue entonces un movimiento hacia el mundo interior y esto debe aprenderse a través de una técnica. Yo no puedo sentarme y decir, bueno, voy a reflexionar sin saber cómo hacerlo. es un aprendizaje de esta nueva psicología. Si nunca se lo ha buscado o lo que se ha perdido no hay razón para decir que lo he perdido, ¿no es cierto? Pero así que aquel que siente un vacío en sí, que tiene un lugar vacío en sí, que ha perdido algo valioso, llegará a encontrar algo entonces se dará cuenta si lo pierdo otra vez que es algo genuino lo necesitaba y tiene que volver a reencontrarlo sin perder la memoria. Una pregunta, ¿no? Porque de esa sensación de vacío se aprovecha mucho la publicidad, la sociedad de consumo tratando de proponernos muchos objetos que podemos comprar o que son deseables para tratar de satisfacernos ese aspecto de que está insatisfecho en nosotros, ¿no? Pero que nunca se va a hacer lo que hace esta sociedad moderna es satisfacer los deseos físicos y de diversiones físicas y todo eso. En un mundo psicológico espiritual hoy ya no hay casi nada. Cuando uno dice la disciplina espiritual bueno, o va al psicoanalista tradicional o llama por teléfono a un amigo y le cuenta su rollo, ¿cierto? O va a ver al médico que también es materialista y dice no tiene muchas ayudas hoy. Si tuviera las ayudas correctas estaría la población de otro modo, ¿no? Bueno, esto es totalmente veraz. Este lado interno solo evoluciona con la veracidad. El lado externo del hombre crece fácilmente con la mentira, con las fantasías, con lo falso y uno debe darse cuenta de esto. este conocimiento debe realizarse en nosotros. ¿Qué debe realizar? Primero, un estado de sentimientos superiores, una conciencia inteligente, un discernimiento inteligente, un correcto devenir psicológico. Dice, una curación. Entonces, empezamos a experimentar nuevas influencias. Pero para conservar ese estado que podemos conseguir, es preciso que siga y conserve la verdad que se ha descubierto, que es un cambio de vida. Que la aplique a sí mismo y se la pierde de buscarlo otra vez. Pero, como estamos hoy dormidos, no nos damos cuenta de este problema. Finalmente, para sintetizar, reparen los que han visto nuestro video y escuchado, esta primera parte, ¿en qué estado, en qué desorden está nuestra conciencia? ¿y con qué facilidad perdemos todo en la vida? Oportunidades, amigos, sentimientos positivos, educación, realizaciones. Voy a cerrar esta charla con una cita haciendo al Evangelio de San Lucas, capítulo 15, 15, versículo 4, sobre la verdad. En un lenguaje muy antiguo, porque ellos usaban psicología, pero con un lenguaje antiguo de aquella época. Nosotros usamos las mismas ideas con un lenguaje moderno, así que vamos a traducirlo. Dice así San Lucas, la parábola de la verdad perdida. ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas y perdiera una de ellas, deja las noventa y no en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la haya? Y allá, la pone sobre sus hombros y volviendo a su casa, junta a los amigos diciendo felicitadme porque he hallado la verdad que había perdido. Bien, entonces esta es la primera parte de esta orientación que estamos dando con esta serie de videos. Muy bien. Bueno, los invitamos a que sigan viendo nuestros videos, vamos a continuar con estas charlas y también a que se suscriban a nuestro canal, así les pueden llegar las novedades de todo lo nuevo que vamos sacando al aire. Bueno, desde aquí nos despedimos, gracias León, gracias Florencia y pronto vamos a estar subiendo más material, así que vayan entrando a nuestro canal. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video